hola qué tal espero que tengáis o que estéis teniendo un excelente fin de semana muchas gracias a todos por el apoyo que me dais por el apoyo que le dais a la música para mí apoyar la música hoy en día es importante porque le damos esperanza que en el 2024 y en los próximos años la música sea así de bonita que tenga artistas como tiene hoy en día y no esa vulgaridad de artistas que andan por ahí cantando canciones que son ya sabéis así que vamos a escuchar hoy no de mónica naranjo que me habéis pedido así que vamos ya unos meses en estos de estos meses que hemos estado con mimética siempre lanzó la misma pregunta sin ánimo de ofender por favor compañeros luces generales me voy a hacer el coach esta noche voy a ver si se hace el coach personal muy bien muy bien super bien vamos a ver voy a sentir aquí importante quién de ustedes no se hacen o sea perdón imaginar ustedes ha sentido una mierda alguna vez todos todos pues tengo buenas noticias a ver dicen que cuando el ser humano atraviesa por momentos de decepción de tristeza de soledad el que no se encuentra por ninguna parte de una baja autoestima dice que forma parte de esa evolución que necesitamos los seres humanos para cada día ser mejores con lo cual en una buena es verdad me encanta me encanta mónica espectacular que también me la doy a mí enhorabuena mónica enhorabuena y por qué no vamos a celebrar con música venga vamos alegrarnos el día hoy no 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 Me encanta Y el vestuario está espectacular 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 Espectacular Y el vestuario está espectacular Porque simplemente es la verdad Muchos nos hemos sentido así algún día O incluso muchos días nos hemos sentido así Pero son motivos para los cuales salir adelante Salir, sacar raíces, crecer, progresar Y decir hoy no Me he sentido así Pero hoy no porque voy a progresar Voy a comerme el mundo Y estas palabras que ha dicho Mónica La verdad hoy me han inspirado Como no tenéis idea Muchos de estos días anteriores Me he sentido así Sentido que no he podido hacer nada en mi vida Y que progresar es tan difícil Pero la verdad me he sentido mejor Y escuchando estas palabras de Mónica Me siento aún mejor Porque los artistas Sabéis conectar con las personas Y este tipo de enseñanzas Te motivan Te hacen sentir Te hacen salir adelante Y espero que ustedes lo toméis también así Gracias por haberme presentado Mónica Naranjo Gracias por traerle a mi canal Gracias por brindarme Este talento que tiene Mónica Naranjo Porque me siento feliz Motivado y inspirado A seguir más y más y más Así que gracias a todos ustedes Esto en concierto en vivo Es espectacular Ojalá que algún día pueda disfrutar Alguno de estos conciertos de Mónica Y poder vivir esta experiencia Que no hay como otra en vivo Así que dejarme todos los comentarios Dejarme saber que pensáis Dejarme saber si te han llegado Las palabras de Mónica Y nos vemos en una próxima ocasión